Vamos a hablar acerca del tercer mandamiento, santificar las fiestas. Los judíos siempre celebran el sábado porque es el séptimo día, el día en que después de la creación el Señor descansó. Nosotros como católicos hemos cambiado el sábado por el domingo porque es el día de la resurrección, tres días después de su muerte Jesús resucitó. Y cuando hablamos de santificar la fiesta hablamos de la asistencia a la Santa Misa. Que no es para nosotros una obligación sino que es algo que nos brota del corazón. Porque no lo hacemos obligado porque sabemos que es lo que el Señor nos pide. Lo podemos hacer en la víspera del domingo, es decir el sábado de tarde o durante todo el día del domingo para nutrirnos de su palabra, para poder recibir la Eucaristía. Que Dios te bendiga por intercesión de nuestra Madre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.